En el evento de hoy todo estuvo perfecto, pero la interacción entre James y Fluke fue algo definitivamente tierno. James limpiando el micrófono para pasárselo a Fluke, mientras que Fluke lo hace señas para decirle que no hay problema. Ambos chicos son muy bien. ¿Como puedes comer? No, no, no. No, no. No, no.